Recupera Iván Elguera, ahí jugaba en corto, no llegó el balón a Gago, el peligro de nuevo es para el Real Madrid. Arismendi dentro del área, Arismendi que continúa, Arismendi ante Iker, Arismendi al palo, se le fue el gol al Depor, después del jugadón de Arismendi. Impresionante Arismendi, vaya jugadón, el balón se le fue al palo, lo que ha fallado Arismendi después de haber hecho lo que ha hecho. Lo que había hecho, se había ido todo el mundo, es que fíjate, es que se ha ido de todo el equipo del Real Madrid, o sea, nadie la ha podido parar, la ha podido parar el palo únicamente, pero el Real Madrid la verdad es que está totalmente desdibujado, el Depor en estos 36 minutos se lo está comiendo. Fíjate, otra pérdida de balón en el centro del campo, justo en la salida de los centrales, y mira lo que acaba de hacer. Uno, dos, tres, otra vez que se va a decir Sergio, aguanta. Es que yo creo que ha tocado Iker un poco, me ha dado la impresión. Le tapa a Iker todo lo que puede, y más, aguanta Iker ahí la eternidad para evitar que Arismendi pudiera rematar cómodo. Y ahí posiblemente donde se le haya ido el gol a Arismendi. Sí, sí. Además en este partido es que yo creo que ha ganado, todos los rechaces que ha habido han sido para el Depor. El Depor, el Depor, el Depor, el Depor.